Coordenadas de misión fijadas. Cápsulas gel preparadas. El destructor aliado se ha unido al escuadrón. Iniciando propulsores orbitales. Órbita sincronizada. Lanzamiento de cápsulas gel iniciado. Lanzamiento de cápsulas gelé. Adelante, y si caes, recuerda, todos los días son buenos para morir por la democracia. Armas de apoyo en camino. He encontrado algo. Estratagema esencial para el objetivo disponible. Solicitando equipo objetivo. Solicitando a un águila. ¡Está activando terminal! ¡Me aveto despliegue! 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 Encepcionando ataque orbital. ¡ nau! Solicitando puente basqué. ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Reforzando! ¡No ocuparé de terminal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Solicitando refuerzos! ¡Me uno a la lucha! ¡Solicitando refuerzos! ¡Activando terminal! ¡Me presento al frente! ¡Solicitando ubicación! ¡200 metros! ¡Prueba la democracia! ¡Orbital inminente! ¡Viniendo orbital! ¡Enviando un águila! ¡Solicitando un ataque orbital! ¡Solicitando un ataque orbital! ¡Vamos a oeste! ¡100 metros! ¡Largador vacío! ¡Reforzando! ¡Deja! ¡Solicitando! Aprobada. ¡Refuerzos en camino! Solicitando centinela Enviando un águila La democracia está en camino ¡NPC sigue! Águila 1, regresando al destructor para el abastecimiento De 200 metros ¡He encontrado algo! Pidiendo fortificaciones ¡He encontrado algo! ¡Solicitando refuerzo! Solicitud aprobada, desplegando refuerzos Pidiendo ataque orbital Pidiendo centinela Pidiendo un bípedo ¡Lanzando balizas de suministro! ¡Solicitando refuerzo! ¡De uno a la lucha! ¡Lo mejor de Supertierra! ¡De vuelta a la acción! ¡Lanzando balizas de suministro! ¡Lanzando balizas de suministro! Pidiendo centinela. Solicitando un centinela, tratando paquete. Grave de despille. Me ocuparé del terminal. ¡No, no, no! ¡Es mi hora de la vacancia! Quedan 30 minutos de misión. Dando ubicación sureste. ¡100 metros! ¡Reforzando! Solicitud aprobada. Desplegando refuerzos. Solicitando un arma de apoyo. Dando ubicación sureste. 50 metros. ¡Lasando granadas! ¡No, no! ¡Lasando granadas! ¡Toma eso! ¡Mira que de alto! ¡No! ¡Use el sabor de la libertad! Señalizando al mapa. Este, 50 metros. Estratagema esencial para el objetivo disponible. ¡Orbital inminente! Señalizando al mapa. Este, 100 metros. Estratagema esencial para el objetivo disponible. Sano complicación. Este, 200 metros. Estratagema esencial para el objetivo no disponible ya. ¡Solicitando equipo objetivo! ¡Solicitando fortificaciones! ¡Solicitando equipo objetivo! ¡Activando terminal! ¡Nave se despliegue! ¡Pidiendo ataque orbital! ¡Ocuparé el terminal! ¡Orbital inminente! ¡He encontrado algo! ¡Señalizando mapa! ¡Norte! ¡Cien metros! ¡Nave se despliegue! ¡Pidiendo sentinela! ¡Solicitando un sentinela! ¡Activando terminal! ¡He encontrado algo! ¡¿Sesión? ¡Recargando! ¡Solgitando apoyo aéreo! ¡Teniendo un armamento avanzado! ¡Nunca destruiréis! Águila 1 dejando combate para reabastecimiento. ¡No, no! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Cargador vacío Cargador vacío ¡Escopar el terminal! La democracia... Vigiendo sentinela La libertad se extiende aún más Destráete cuando quieras Orbital inminente Última recarga Antes de que nadie se acerque ¡Ven cargando! ¡Dando ubicación! ¡Suroeste! ¡Lejos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viviendo sentinela! ¡Gracias! 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 Solicitud de extracción confirmada. Lanzadera aproximándose. ¡Apocionando! ¡Viva el disparo de Serna! ¡Cargador vacío! ¡Recargando! Tiempo estimado menos un minuto y treinta segundos. ¡Solicitarlo! ¡Volver! ¡Volver! ¡Viva el disparo de Serna! ¡Viviendo a esta milita! ¡Viva el disparo de Serna! ¡Recargando! Tiempo estimado menos un minuto. ¡Viviendo ataque orbital! ¡Felicitando un bífero! ¡Viviendo orbital! ¡Última recarga! ¡Viviendo un armamento avanzado! ¡Viva el disparo de Serna! 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 Pelícano 1 llegando a la recogida, Pelícano 1 aterritando Pelícano 1 preparándosela Lanzamiento de lanzadera en 20 segundos Extracción completada Pelícano 1 mediando ascenso Otra victoria para el lado correcto de la historia Pelícano 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La guerra galáctica terminó hace casi 100 años. Aún gozamos de la libertad por la que esos héroes lucharon y murieron. Quizás dentro de otros 100 años nuestros descendientes harán lo mismo. El destructor aliado ha abandonado el escuadrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!